¡Hagas lo que hagas! Te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa. ¡Furiosa! Prométemelo. ¡Hagas lo que me va a ir a la casa! ¡Chantar! Próximo día. Damas y caballeros, arranquen motores. ¡Suscríbete al canal! ¡Soy furiosa! El ángel más oscuro. La cuestión es... ¿Tienes lo que hace falta para que sea épico? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!